Esto es una maquina muy chiquitita para hacer cortes en madera, pues muy de bricolaje. Entonces, bueno, no tiene mucha historia. La subida y la bajada. Aquí lo que haces es tensar la sierra de cinta para poderla poner... A ver, no tiene que estar muy tensa, pero sí que si tocas y le das un golpecito que sea como una cuerda de una guitarra, más o menos, ¿no? Normalmente esto no tienen por qué tocar los chicos. No, el tema con esta es que es una maquina más pequeña y que hay veces que le meten una madera más gorda y se recarga. Claro, estos son para tablones chiquititos y eso. Luego, aquí tenemos el inglete, ¿vale? Sí, aquí tenemos el inglete para que la máquina corte y tú hagas y puedas hacer el inglete, ¿vale? Aquí abajo. Aquí tienes el corte normal y el corte inglete. Aquí tienes, mira, aquí si lo ves, tienes cero, va subiendo los grados, ¿ves? Vale. Sobre todo cuando tengáis que hacer alguna curva, ¿vale? Es importante, sobre todo cuando haya que hacer alguna curva, porque esta máquina para otra cosa no vale. Tabloncillos chiquititos, si le vais a meter una madera muy grande, lo sube es que le metáis en esa máquina. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!